Invita a la población a restar en casa. Esto nunca acaba. Le están diciendo a la gente que se quede en casa. Este es el panorama de un confinamiento total, en el centro de la epidemia de coronavirus en Italia. Esta es la ciudad de Bérgamo, justo en el centro. Da mucho miedo, la gente no termina de acostumbrarse. Es una situación apocalíptica, y por supuesto que aquí lo llaman el apocalipsis. No pareciera que la vida pudiera volver a ser como antes. Durante el confinamiento total, los voluntarios llevan comida y suministros a las personas más vulnerables, los ancianos y los que ya están enfermos. También llevan medicamentos a personas que sencillamente morirían, si se contagiaran. Valentino Trivia perdió a su tío esta semana, a causa del virus. Al igual que muchas otras personas, quiere ayudar a los demás, y al igual que muchos, está destrozado. lo hago porque... lo hago porque... nos hemos enterado... nos hemos enterado de que mucha gente... la está pasando muy mal. Entonces, si me quedara en casa todo el tiempo, no haría otra cosa que pensar en esto y me volvería loco. Es mejor ayudar a los demás. El alcalde de Bergamo, Giorgio Gori, quien prefirió que sus dos hijas que estudian en Inglaterra, regresaran a Italia porque le parece más seguro el confinamiento aquí, ha estado trabajando 20 horas al día. Reconoce que está obsesionado con los datos del COVID-19, y se comunica constantemente con alcaldes de otras ciudades para tener una idea de la verdadera tasa de mortalidad en este lugar. No se ha hecho ningún estudio oficial sobre esto. Está convencido de que las cifras oficiales son demasiado bajas porque no se están incluyendo a muchísimos fallecidos. En realidad, el número de muertos puede ser mayor. Así es. ¿Y por qué? En este momento, solo a las personas que presentan síntomas graves, se les hace la prueba diagnóstica en el hospital. Si una persona en casa, tiene fiebre o tos, no se le hace la prueba diagnóstica. El doctor le dirá que se quede en casa, que se tome un cierto medicamento, y que si no le cuesta respirar, no necesita atención médica en el hospital. Así que estas personas no entran en las estadísticas. Las personas que mueren de esta forma están fuera del radar. No se les considera como fallecidos a causa del coronavirus. Las cifras recientes indican que las tasas de mortalidad y contagio están disminuyendo, pero en realidad no lo podríamos saber. Las sirenas no paran de sonar. Otra ambulancia más. Esto es algo que vemos constantemente en la zona roja. Las ambulancias pasan a buscar a gente todo el tiempo. Vemos muchas ambulancias. Y si te detienes, te pasará una ambulancia por al lado. Prácticamente cada cinco minutos, con las luces encendidas, y los conductores con sus trajes de protección contra materiales peligrosos. Es algo realmente increíble. Claramente queda un largo camino por recorrer. Durante la noche los militares sacaron los cadáveres de la morgue del hospital de Bérgamo porque ya estaba llena. Este es el panorama al día siguiente. La morgue ya se está llenando. Parece algo absolutamente interminable. Esto es Trans y Sky News Bérgamo, Italia.